El premio a la mejor compañía de autocuidado de la salud 2014 debe ser para Almiral Healthcare. Bueno, excelentísimas autoridades, miembros del patronato y miembros del jurado, por supuesto, y queridos amigos, buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de todo el equipo de Almir Healthcare, quería agradecer a Fundamed y a los miembros del jurado este premio que nos han otorgado. Es un premio que evidentemente también me gustaría compartirlo con las compañías finalistas que han estado con nosotros, que son grandes compañías como son Harman y Urbuno. Para nosotros es una gran satisfacción este importante premio porque reconoce sobre todo el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de las personas que desde Almir Healthcare estamos trabajando cada día para crear una compañía de autocuidado que sea referente en este sector de salud. En Almir Healthcare tenemos como objetivo proporcionar productos que mejoran la salud y el autocuidado de los pacientes, pero también apostando por soluciones que estén asociadas a nuestros productos, soluciones que sean en forma de servicios innovadores y que al final lo que buscamos es mejorar el bienestar de las personas, de los pacientes. Estamos trabajando evidentemente con todas las personas, nuevas tecnologías, las redes sociales, las APPs y sobre todo con servicios que son realmente útiles y prácticos para tratar todo lo que son los síntomas menores, que es el tipo de síntomas que podemos tratar desde este tipo de compañía. Tenemos un Bade Mecún evidentemente de productos muy eficaces que vienen de un origen de prescripción médica de muchos años y que estamos transformando el negocio evidentemente y haciendo una transformación de productos en el que básicamente estamos trabajando en cinco categorías de productos. Somos una compañía con una apuesta clara por la salud digestiva, apostamos también por todo lo que es la alergia, el dolor, resfriado y también todo lo que es salud de la piel. Quizá algunos datos para ver la evolución que hemos tenido como compañía de autocuidado en el último año, en el 2014. Pues bueno, estamos dentro de las diez compañías a nivel de volumen de negocio de este sector en España, en el top 10 de las compañías OTCs, y sobre todo hemos sido una de las tres compañías que mejor hemos evolucionado en este último año 2014. El negocio de Almiray Healthcare representa aproximadamente un 35% de lo que es el volumen de negocio de Almiray de las operaciones de España y quiero aprovechar evidentemente esta oportunidad que tengo para agradecer a todos los clientes, a todos los que son los profesionales sanitarios, los médicos, los farmacéuticos y también a todas las sociedades profesionales, a los colegios de farmacéuticos y a todas las sociedades médicas. Y sobre todo a los consumidores que son los que con su confianza depositan en nosotros durante estos años el aval de nuestros productos. Pero quería agradecer especialmente a los farmacéuticos que evidentemente nos han estado siempre apoyando con nuestras marcas y sobre todo a todos los proyectos que nosotros hemos estado potenciando durante estos últimos años. Quiero hacer especial mención al Club de la Farmacia, que fue una iniciativa que surgió hace más de 11 años y que se ha convertido en una plataforma de desarrollo de todo lo que es la actividad profesional de la farmacia y que contamos con más de 30.000 socios y evidentemente estamos en todos los medios de redes sociales y con todo tipo de herramientas para llegar directamente a ellos. También en Healthcare estamos apostando cada día, yo creo que conseguimos aportar nuestro granito de arena a todo lo que sería nuestra contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y también queremos transmitir a los pacientes y a la población general la importancia de lo que es el autocuidado en la salud. Por tanto, nada más, muchísimas gracias a Fundamed y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.